El centro de Albaladejito Buenos días, estamos en el centro de Albaladejito, en Cuenca. Vamos a comenzar por el ensayo de centeno, por el bloque 1, primera variedad, Pecus. KWS, Serafino. SU, Baresi. Y SU, Perspective. Seguimos en el bloque 2. SU, Perspective. SU, Baresi. KWS, Serafino. Y PEZCUS. Bloque 3. PEZCUS. 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 Perspective Ibaresi